¡Muchas gracias! ¡Lo que quiero! ¡Madame! ¡Cállate, que estoy cantando! ¡Deja cantar mi voz! Señor, señor, por favor, lléveselas. Tenemos que cerrar el local y hasta ahora no se quieren ir. Menos mal que no hay gente. Pero claro, ¿qué gente va a quedar? ¿Ves si todo el mundo se ha ido después de semejantes cándales? Pero, madame, por favor, ¿cómo sucedió esto? ¡Por Dios! No me tomes el pelo tampoco. ¡Nedi me obligó a tomar! ¿Cómo que yo te dije malagradecida? ¡Ella! ¿Cómo me dijiste? Hoy me reviento mi tarjeta y probamos todo lo mismo. ¿Me dijiste o no? Probamos, probamos, dije, pues. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se prueba? Ya. Se escupe, así hacen los sobrelíes. ¡Qué cochina! ¿Cómo crees que una dama puede hacer eso? ¡Escúchalo! ¡No, estás loca! ¡No, no, no! Los sobrelíes toman y escupen, toman y escupen. ¡No, no me lo mandaste todo! ¡No me lo pasas así! ¡Madame! ¡Cómo fue! ¡Cómo toman! ¡Madame, por favor! ¡Vámonos, que la señora ya está chata! ¡Por favor, te lo explico, vámonos! ¡No, no me falta el respeto! ¡Mucamos, ah! ¡Ya! ¡No me lo pasas así! ¡Agua a tu lado, comiata! ¡Ya! Bueno, perdón, mañadita. ¡Por favor, madame, vamos! ¡Yo la llevo su auto, por favor! Tú eres un buen amigo, Peter, un amigo leal. Ponga el pie izquierdo y el derecho después. ¿El izquierdo? Y el derecho al izquierdo. ¡Uy, no te vayas a aprovechar, Peter! ¡Madame, por favor! ¿Por quién me toma? Aprovechate de tomar pie, porque mañana ni se va a correr. ¡Uy, no le hagas caso, Peter! ¡Pero tienes razón! ¡Madame, por favor! ¡Por favor! Oiga, oiga, ¿y la señora? Mañana vuelvo por ella. ¡No, no podemos dejarla, Peter! Pero, ¿me puede usted esperar aquí solita, por favor? ¡Claro que sí! ¡La que está mal y silla! Ya, paradita, por favor, ¿ah? ¡Qué bien, Peter! Doña Nelly. Doña Nelicita. ¿Qué, qué, Pipo? Sí, aquí tiene un sol para su micro, ¿ya? ¡Ay, ay, ay! Oiga, no, 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 señor, tiene que llevársela. Yo no me hago responsable por ella. ¡Ya vamos, pues, Nelly! ¡Pero qué, Nelly! ¡Nelly, vamos! Ya, está bien, voy. ¡Ya, ayúdala, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro, por tu mano, todo, ¿no? ¿Y yo qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, levantame! ¡Mosa! ¡No!